Con famosos, con la banda poderosa Acompañado de ti, en esta trayectoria Conquistando con el tiempo Horizontes llenos de grandes logros Impulsados por su director y locutor Jaime Guzmán Velasco El DJ Chingón El Rey del Carisma El Rey del Carisma Venga, vamos a comenzar El Flixi Macía Siguiendo el movimiento sonero Eso Bienvenidos al 10 aniversario Sonido Famoso ¿Y cómo está la banda de la mecha esta tarde? Escucha, el mambo De la Mercedes esta tarde Pero quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Y quiero escuchar a la mano Yo quiero escuchar a la mano ¿Qué? 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 Suéltalo Suéltalo, famoso Sí Escúchalo Escúchalo El Rambo La Mercedes El mercado La Mercedes Dice El Rambo La Mercedes La Mercedes Escúchalo Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame tu tomate Dame, 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 dame Suéltale La Zandía Llegaron los amos de la noche Para Oscar Moñiz y el comando Spermi Sera famoso Hasta que en el corazón Dice Así, así, así C-c-c-c-c-conce Organización Dierros y Trampudos 67 aniversario Para ustedes este tema solo El Mambo, la Merced El Mesado, la Merced El Mambo, para Morena, Shagali Izbido Miovic, Ashanti Y los Palazones Los Palazones, Ana María, Tomatlan Ahí, ahí Dame, 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 dame Suéltalo, suéltalo La Papaya Los Tomates Me agarra Ahí está la Gaby de Culhuacán Ahí, ¿a quién le hace falta el regalo? ¿a quién le hace falta el regalo? Suéltalo La mano arriba Sa, 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 sa Sabroso Suéltalo, famoso El Mambo, la Merced El Mesado, la Merced Ya llegó la Familia Maya Puertas 4 y 5 Cebolleros de Corazón Famoso Dame, 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 calabaza Ope, el San José de Payón Hidalgo, Panque, Fish y Zombies Hasta el cielo Para el Fish y la Mecha en México Puro famoso La Borja Cuenta Astro Visos Repollos Youtubers Hola, Juan Graban en la gozadera Adicto a la Huepa Llegaron los malqueridos de Toy Luca Llegó la Familia Records Ajenitos del Olvido Sensación Poca Organización de la Raza Chivo Mix Nueva Novos, hermano de Inglesa La Cebolla La Sandía Dame, 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 dame Los Tomates Dame, 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 dame Y el Chile La Sandía Hasta agua se le hizo la boca al Poeta Melones Ateneamente Chivo Mix Suéltale Así Y sí Oye, famosa, un saludo al sábido mercenario La Familia Sánchez, toda la perra vida Ahí están mis famosos latinos desde Hidalgo Los poderosos latinos, sí señor El mambo, la merced, el mercado, la merced 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 Escúchalo 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 acordeón Que chulo el acordeón El acordeón para sonidero latino Suéltalo 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 famoso Ahí está para especialmente saludar a mi hermosa Marianita Todo el perro perdón El más poderoso Escúchalo ¿Listo? Llegó el famoso Checho y su amor Lupita Pliego Zapablito Zapablito en Toppan Siempre con el más cabrón El más poderoso El más poderoso Así Vigos y la tilapa salsera Oh, la guapa Bailan a mi vivos Para Pau Serrano y el Chaparro de la Roma ¡Se abrió la rueda! ¡Se abrió la rueda! ¡Se abrió la rueda! ¡Cungunga! Para la vena del pueblo mágico Para el Borre Mix y los Huepalojos Fantasmas de la veintiocho familia Regos Llegó Vistana Rodríguez El poeta y les son la raza Para Chivo Mixes de Puebla Ciudad Cerdán y los Cristalitos Bonsal Sensación Coca y Angelitos del Olvido Oye ¡Inside! Échale el acordeón Échale el acordeón a la fleximanía ¡Así! ¡Así! Échale el acordeón a la fleximanía Esa noche para las vetajas y la ermita zaragoza ¡Que como la goza! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es a guau! Para 4000 Que nunca olvida Club Sexomanía Para el Bolas, David, Tacas, Bayan y César Para Chorris, Para la Club Sección 7 Famoso Para el Alexis Marisol, Naomi, José Miguel, Que se liga en las mixo Lucas Hoy, El famoso Fer Cerro Drizostres La Barra de Corazón Oye El más poderoso Para el Team Ecken Regos Gracias a mí Ecken Regos Y son Hoy de fiesta 67 aniversario Organización Tiernos y Trompudos Sí señor El más poderoso Escúchalo Para mi Fernanda Díaz La más trampuda Más trampudas que tierna Mi chulo Y son Llegó la OPL San José de Pallor Hidalgo Y ya llegó el panqueño de Choppy's hasta el cielo Para el Fish Recordando a la Meche con Famoso Dice Para mi Neri Mirana El agua Baila de la Meche Que chulo Que chulado el acordeón Los acordeones de la Meche Sí señor El más poderoso Súndalo 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 Ahí Organización más buscada Villanos del sabor Fabián Calleja Fecha y publicidad Es el villano Para Chuyi Iván Chaparro Y Atravieso TV La Barra del Gabocho Uy Uh la la Que chulada Que chulada de acordeón Mis amigos que creen El tiempo nos está ganando muy rápido Y queremos aprovecharlo al máximo Porque viene el momento Un tema que nos acaban de mandar Vamos a ver en esta ocasión súper especial Con un saludo especial para el famoso Hola mi estimado Jaime Guzmán De sonido famoso Recibo un caluroso Salsa abrazo Salsa bendiciones Desde lo más alto Soy el romancero de la salsa Ex integrante del grupo cariaco Cantautor del éxito Cuerpo a Cuerpo Gracias por el apoyo Que nos estás dando A nuestras canciones Y que sigan los éxitos Con lo nuevo Escúchale FLEXIMANIA Confundiendo El momento Desacero Para que salva la rueda Escúchalo Ay Quédate Escúchalo Hoy no vayas al colegio Sabroso famoso Quiero seguir A tu lado Amor Su parenetal Para el famoso socio De tu flor Quiero meter en tu pecho Hacerte más mía Para Diego Néstor Javier y Lalo Mendoza Hoy es tu día Quiero meterme en tu lecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Para mi hermoso Y son Y en el Club Sexomanía Para el Bonas David Tanga, Brayac y César Para el Chorris El Club Sexomanía De Alexis Marisol Con Luca Con famoso Y son Cuerpo a cuerpo Viviremos Este momento Tan bello Sabroso Del amor Disfrutaremos Enredado En el lecho Ahorita vamos a bailar Cuanto el por Viviremos Este momento Llegar a mis malqueridos De Toluca Del amor Para el poeta Cero Rodríguez Niño Yedga Dos En el lecho El Zamora De una media luz Chaparrita Mitre Solito Solo Y la baila de poeta Para el Chivo Mixo De Young Y la bandera poderosa Hasta que salga el sol En el lecho Y un apartamento Con toda su decoración Para el wecho Y la familia machorro Únicamente tendrá Una sola habitación Solo Dos Más poderosos Para el hermoso Asa Santemoya Que parte del famoso zurdo Siempre contigo Para mis poderosísimas Del famoso Llegó mi poderosísima Iris Era la mamá Isabelita Ana Meira El Faro Para Edith Peña Edith Leiva Isabel Nefoy Villadira Bolaños Bojave Núñez Y Zena Hernández Cuerpo a cuerpo Para mi Jessica Jiménez Soy Y Millaki Negrete Cuerpo a cuerpo Esas poderosas Del famoso El más poderoso Suéltala Cuerpo a cuerpo Ay llévame Ay llévame Para el tremendo chavo Cuerpo a cuerpo Rosalito TV y Miki Juárez Cuerpo a cuerpo La mano de Monterrey contigo Ahí Qué bonito Minil Traspasando fronteras ¿De parte de quién? Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Ya llegó mi bebé famoso Goliath Solito El bebé poderoso Mi Goliath Las mamas Cantes chivo Qué bonito regalo bebé Cuerpo a cuerpo Para la banquita del sabor Cachico del pelo blue Cuerpo a cuerpo Y mi chiqui guau Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Conciente en mi corazón Para mi hermosa Alice Desde Isulia de Matamoros Puebla Javier Hernández Vamos Vámonos Chavitos de Al Amanecer Barranco Salsera Romance Agueritos de la Odo Seguervin Gómez Guantíguo Sonidero Lativo Mis amigos Para saludar al grupo Que hoy nos acompaña El tiempo ha llegado A su fin de esta Vámonos Para que se lleven El recuerdo a casa Que sábado no pueda Suéltalo Escúchalo Díselo Pero quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Pero que es Suéltalo Suéltalo Escúchalo El último Baile, baile Para el gordo La banda Padrotes La banda de la Martín Carrera Siempre famoso Escúchalo Para el chiquis Para el solidero latino Para el amigo impoderoso Y sabor a Abby La pequeña lana siempre Puro famoso a la verga Baile, 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 baile De su Dice Llegaron las almas vacantes Para el marro y el rocaino Para el chiquis El talibán y Dani Hugo Baile las almas vacantes De Naco del Pancini Ahí Baile, baile, baile Escúchalo Escúchalo A quien le hace falta el disco de famoso A quien le hace falta el disco La mano arriba Baila, baila Goza, goza Suéltalo Suéltalo ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cuña ¿Qué sabor? Cuña ¿Pero qué sabor? Cu, 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 cu Para los barrios de Culhuacán Cejas Adán en la Merced Tienos y trompudos Cubacaita, cubaya La zona poniente con el famoso Pon, 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 pon El más poderoso Suéltalo Pon, 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 pon La casita tepiteña con el famoso Pon, 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 pon Oye famoso llegó tu fata que nunca te falla Desde 2014 Poeta Chivo Miss Aguerito Pérez y el famoso Rojas Ponte la banda con el famoso Volucra Pon, 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 pon Sí Grábale con Vita y Oscar B Y la gozadera poderosa Hola guapo Así El más poderoso Que suenen los tambores hoy Que suenen los tambores hoy Metales Ya llegó la organización 152 Jonathan, Miguel Ángel, Jesús Renata Daniela Sánchez Apoyando al Choco Poderoso Esa lancha de la familia poderosa Sándalo Sándalo Para mis chiqui guas Las almas sonideras Son las 18 Llegaron mis latinos La banda de Hidalgo con famoso Para Toluca El famoso tosocio Insario Su amor, su amor, su amor, la nena Su amor, la nena Ahí Dice Dice Para el Pikachu, Vianney, Zitlali Contigo Vámonos Vámonos Y desde el video Que chulado famoso Hola guapo Egan recos Que chulado Egan recos Para producciones Lalo Sabroso Hola guapo Suéngale Suéngale famoso Así, 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 así Discos Benji Llegó mi banda de Temayita Los Latosos 18 Y Cotejón, Pañalitos 33, Pachuca Para decirle Soguito Macondo La banda de Codazón contigo Para la banda de la capital De la pirotecnia Así Gracias a mis tiernos y trampudos Hola guapo Hasta la próxima El más poderoso Y me hilado Fernandito Hasta Atlantic City Ravieso TV Hola guapo Emma Murillo La sección 7 Primos Locos Niñas Tentación Ahí Familia Mendoza Famosazo Hasta Azcapul Ahí está Mis amigos Muchas gracias Dios me los bendiga Nosotros nos vamos Hasta la próxima Se quedan